No pienso acostarme contigo. Esta chica quiere que me acueste con ella. No, solo estaba de coña, pero está muy rica. ¿Sabes quién es ese? ¿El señor Peanut Butter? Sí, tenía una estúpida serie de televisión sobre un perro que adoptaba a tres niños humanos. Qué idea más absurda para una serie. Sois unas chicas fantásticas. ¿Queréis un autógrafo? Es tan imbécil que ignora lo mal que debería sentirse. Me da envidia.